Por primera vez en mi vida hago arroz con pollo y camarones. Me quedó muy delicioso. Vamos a ver qué dice mi familia. Así nos quedó el arroz, muy colorido, muy sabroso. ¿Qué se hace para Romeo? ¿Con qué masa con pollo no decía arroz? No, pues así, ¿cierto? Vamos a llevarle el plato al antojado que por él fue el que lo hicimos, por la bendición. A ver cómo quedó. ¿Qué tal? Pero digas algo. Me da pena. Este es el de Romeo. Amor, pruebe. Por primera vez hago camarones. Sion de manos. Pruebe, pruebe. A ver, yo veo. Pruebe el camarón, a ver si no me quedó raro. Prueba el camarónito. Aquí sabes. Lo que es muy bueno. Sí, qué bueno. Delito. Vamos a la vida. A mí en realidad no me gusta la comida de Marley y los camarones, entonces voy a escoger arroz con pollito. Mi almuercito queda como así, arroz con pollito. Vamos a probarlo. Muy buen sabor tiene este arroz. Ahí les dejo la losa para que la laven. El arroz con muy buen sabor, ¿cierto? Y? Muy buen sabor. Muy buen sabor. ¡Gracias!